Además de maestro de periodistas, Danilo Aguirre fue también protagonista de momentos clave de la historia reciente del país. Fue electo diputado constituyente en 1984 y fue uno de los firmantes de la Constitución de 1987. En 1990 fue electo por otro periodo, por el Frente Sandinista, y más adelante fue uno de los promotores de las reformas constitucionales de 1995. Veamos ahora la valoración de Danilo Aguirre sobre un hecho histórico en el que participó y fue posteriormente detenido por la Guardia Nacional, la manifestación del 22 de enero de 1967. Aprovechemos estos últimos minutos para hablar un momento sobre ese acontecimiento histórico que fue el 22 de enero de 1967. Para las generaciones más jóvenes, una manifestación de cierre de campaña de la oposición, entonces encabezada por el líder conservador Fernando Agüero, que desembocó en una masacre en el centro de Managua, perpetrada por la Guardia Nacional, y posteriormente este acontecimiento pues tiene una enorme repercusión política en la vida del país. 46 años después, ¿qué lecciones se pueden extraer de esos hechos, Danilo? Mira, yo he tenido hoy oportunidad, estuve en un foro, participé analizando estos acontecimientos, dos conclusiones fundamentales se dieron, una derivada de la otra. Primero es que el intento en la manifestación del 22 de enero de bloquear la avenida central, de poner a alguna gente medio armada para algún tipo de resistencia, si la Guardia Nacional arremetía, como en efecto arremetió, y presionar para que se prolongara el periodo de Lorenzo Guerrero, que suplía después de la muerte del doctor René Chic, y que diera tiempo para que se hiciera una elección transparente. ¿Por qué se pedía una elección transparente? Casi toda Nicaragua estaba detrás del liderazgo del doctor Agüero Roche, entonces se esperaba que no hubiera sido posible un fraude electoral en una elección limpia. Y la presencia, antes no había cédula, los ciudadanos se inscribían en los cuatro domingos de noviembre, y cada partido llevaba su libro, y con ese libro llegaba el día de la elección. René Chic había prometido, y murió en el intento de que hubieran jueces electorales de la oposición, a su muerte después de una confrontación violenta en León, cuando se proclamaba la candidatura de Somoza de Baile, le sobrevino el infarto, murió el 3 de agosto, casi abandonado ahí en la casa presidencial, y luego Luis Somoza dijo que no, que no había jueces electorales porque podía haber otro partido que pudiera llegar con número de firmas hasta el 6 de diciembre. O sea, la presión es por reglas electorales. Se cerró la posibilidad de solución electoral, esa es una enorme elección, cuando se cierra la solución del problema de un país, y el problema de Nicaragua era grave, una dictadura de tantos años, una situación tan grave, el pueblo enardecido, la campaña de Somoza había sido sangrienta, esos cuatro domingos de noviembre, Carlos Muñoz Potosme en Niquinomo muere el primer domingo, y hay manifestaciones, llega la guardia, hay represión, el último domingo crucifican a Silvio Parodi, en fin, fue una campaña sangrienta, entonces el problema de Nicaragua era muy grave, y si le tapías con eso la solución electoral, porque después de que no hubo presencia de jueces electorales en las inscripciones, ya no había posibilidad de que la elección fuera limpia, y eso conduce a que comencé a pensar de que otro tipo de solución tiene que haber la desesperación, la irresponsabilidad, lo que se le quiera llamar la poca previsión, la fantasía, que pudieron haberse juntado, incluso hasta el pensar que podía haber una intervención norteamericana, lo cual era absurdo, como la que había ocurrido en Dominicana en 65, a eso condujo el cierre de la vía electoral, esa es una enorme elección, cuando pierde credibilidad el sufragio, que es el momento quizás más solemne en que la soberanía popular se deposita, eso es grave para las soluciones de los problemas de un pueblo. Y la otra elección, decías que eran dos. La otra es que después de eso, el Frente Sandinista, que no tuvo ninguna participación, es más, algunos elementos que estuvieron en la manifestación del Frente Sandinista, parece que recibieron instrucciones de replegarse en determinado momento, no participaron en los hechos, pero después de la matanza del 22 de enero y posteriormente la conducción de la oposición en el Congreso y el Pacto de Agüero, dejó, digamos ya, como interpretación general de que la solución frente al somocismo y su brazo armado, solo era enfrentarse con las armas en la mano. Es decir, la tesis que el Frente Sandinista egrimía en las universidades y en los lugares donde tenían acceso sus células, cobró una enorme vitalidad, porque todo el mundo se dio cuenta que efectivamente derrotar a la Guardia y expulsar del poder a los Somoza solo podía ocurrir por la vía armada. ¡Suscríbete al canal!